Una vez más, de vuelta con la banda, no hay vuelta atrás Nadie ya lo para, algunas con influencia jamaicana Otras simplemente como nos da la gana Una de arena, otra de cal Una de roots, otra rabada Esta vaina nada fácil, nadie la regala Un grupo bien duro, más fácil agarrarla Una visita al chinche nomás Me puso el vidien a la gorila Y le dijimos a los guaguas Vamos a sesionar esta vaina Biri mamá mamá, mire mamá, dámela De guagua, ragamuffin, styla Biri mamá mamá, mire mamá, dámela Dale amor y pa' esta vaina Check it out, check it out Check it out, check it out Aquí no hablamos ni de puta, ni de fama, ni de droga Aquí la cosa es de conciencia y de mejora Y que se joda al gobernante que nos miente y que no entienda Que yo también pago mi renta Cuando ya tú crees que ve el árbol a lo lejos Ellos te apretan y te apretan No me jodas al subir la quest, man No me jodas al subir la quest Lo que importa es que tú tengas tiempo libre Y lo justo pagas, ya te vas sintiendo un poquito más libre Es que estás empezando a volar No pasen, eh Billete no hay mamá Viene y se va, no pasen, eh Give me your love Give me your love Give me, give me, give me, give me, give me your love Give me your love, yeah Dame, 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 dame tu amor Dame tu amor, yeah Paz y calma Lo que tú me das Palabras del alma Para ti que va Hasta el más allá Y más allá No dudaría jamás Nunca jamás Give me, give me, give me, give me, give me your love Give me your love, yeah Dame, 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 dame tu amor Dame tu amor, yeah Bity, dame, dame tu amor, yeah Bity, ma, 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 mimar, ma, namela Gracias por ver el video.